Muy bien, pues vamos a empezar, así de simple. Vale, con la nave básica, hemos separado los Outboros aparte, que van al final de la partida, los que tienen este iconito de aquí. Los separamos aparte, que se ponen al final de la partida, son estos, cuando no quedan cartas de amenaza, los dejamos ahí, separados, empezamos. Tenemos solamente esta amenaza, la otra ha salido un Dawn Panic, tenemos amenazas invisibles después de la fase de amenaza, la han saldado de amenaza otra vez, vale, no es ningún problema porque no hay nada que hacer aquí, vale, pues ya está, no uso nada, es un turno chorra. Ah bueno mira, de hecho uso este para convertir a uno de estos aquí y descarto el peligro, vale, cogemos una amenaza, rescatar a un soldado. Bueno, descarta, descarta para relear todos los dados de amenaza detectados esta ronda. Vale, ahora habría que lanzar el dado de amenaza, que es estúpido porque no hay nada y listo, volvemos a empezar. Lanzo, por si se bloquean algunos dados, por ejemplo este, vale, ahí, y voy a usar, vaya, bueno, uso un capitán, un comandante, para convertir este en un médico, hice aquí descarta para rolear esto, pues lo uso, y hasta ha salido un comandante, vale, nada. Listo, levantamos una amenaza. Explosión de panel, no puedes asignar ingenieros, vale, los de conos amarillos, lo quito con un médico. Vale, lanzo, no hace falta que lance el dado de amenaza porque no va a pasar nada, vale. Y seguimos. Lanzo, se bloquea un dado. Tengo un montón de ingenieros que no voy a utilizar para nada, y este pues nada, no lo voy a, pues nada, no hay nada que hacer. Pues ya está, listo. Ah, bueno, tengo un médico, que lo voy a asignar para coger este dado, eso sí. Voy a dejar el médico para recordarlo. Don Panic, joder, están saliendo ahora todas al principio, ha salido Don Panic, ya verás tú, luego, cómo va a venirse. Bien. Lanzaría el dado de amenaza, no tiene sentido, vale. Lanzo todos los dados. Vale, vamos a quitar esto de aquí, vale. Vale, ¿qué ha salido? Pues... Vale, uso el médico para quitar esta, y ya está. No hago nada más. Cojo una amenaza. Don, joder, he mezclado de lujo. Don Panic ha vuelto a salir. Bien, magnífico. Voy a hacer un poco de zoom. Vale. Epa. Vale, seguimos. Dos. Eh... No hace falta ni que lance dado, ni nada, vale. Lanzo estos, por si se bloquean algunos. Efectivamente, se bloquea este, pero con un médico lo recupero. Así que aquí no pasa nada. Cojo una amenaza. Bueno, ya empiezan a venir naves. Interceptor. Lanzo el dado. Dos. Menos uno de casco. Bueno. Era hora de que pasasen cosas. Veamos. Bien. Ahora se empieza de repente a poner todo crudo. Dos dados de amenaza. Este ingeniero no me sirve para nada. Voy a convertir con ese el dado este en hacer dos tácticos. Hacemos tres de daño para cargarnos el interceptor. Vale. Levantamos otra carta. Y crucero de asalto. Vale. Vamos a ver qué pasa. Un cuatro, pues justo. Dos de cast, dos de daño. Vale. Y lanzamos los dados. Vale. Pues un científico lo voy a utilizar para subir los escudos. El otro científico lo voy a poner aquí para que eso no me haga nada. Con este dado bajo uno de estos y con este pues no hago nada, básicamente. Cajo una carta de amenaza. Rescate, telepatía, descarta para mirar las cartas siguientes del mazo. Pues tiro el dado. Bueno, no pasa nada porque toda la amenaza anulada. Así que ya está. Lanzo. Vale. Pues pongo ese aquí. Y con esto fundamentalmente no puedo hacer absolutamente nada. Así que listo. Cojo una amenaza. Invasores. Un dos, un cuatro. Mandas una unidad a la enfermería. Esto ya es preocupante. Pues fíjate. Un dos a la enfermería a una unidad. Bien. Se está poniendo ya turbia la cosa. Vale. Sale una amenaza. Mierda, no sé qué tenía. Creo que tenía a top esto. Sale una amenaza antes de tiempo. Bien. Con este voy a atacar y con este... Vale, voy a bloquear este y con este ataco este. Y no puedo hacer nada más. Así que... Cojo carta de amenaza. Comunicaciones offline. No puedo asignar comandantes. Bueno, ni tan mal. Sale un uno. Un uno. No pasa nada. Menos mal. Lanzo dados. Vale. Mando a un ingeniero aquí. Y este lo quito. Mando a un médico aquí para coger a los de la enfermería. Y... Cojo un comandante y lo convierto en... Táctico. Para disparar a este. Y este me quedo sin asignarlo. Básicamente. Así que nada. Vale. Rebelión de robots. Manda a una unidad a la enfermería. Vale. Con un uno. Manda a una unidad a la enfermería con un uno, un dos o un tres. Vale. Pues vamos a ver qué pasa. Con un uno. A una unidad a la enfermería. Muy bien. Estupendo. Ya lo voy a poner aquí porque si no... ¿Qué tenemos? Vale. Pues primero al médico. Para recuperar este. Los dos tácticos. Para eliminar este. Para eliminar este. Vale. El comandante no va a hacer nada. Y este se va a plantar aquí. Para protegernos de esa amenaza. Joder. Nave de asalto. Nave de asalto. Con un tres, cuatro. Menos dos de casco. Y mandamos una unidad de táctica a la enfermería. Pues un seis. Menos mal. Así que venga. Tirando. Este dado se bloquea. Vale. Con un médico. Recupero este dado de nuevo. Ehm. Ehm. Este comandante. Le voy a hacer. Esto. Y así con tres de táctica. Son dos y dos cuatro. Y una cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y así nos quitamos esa que manda unidades a la enfermería. Tenemos el. El robot uprising. Pero bueno. Por lo menos no nos quita casco. Tres. Y sacamos una amenaza. Ahí va. Riders. Asaltantes. Menos uno de casco. Ignoran los escudos. Bueno. Y sale un seis. Pues un seis. Pues precisamente. Menos uno de casco. Ignorando los escudos. Pues vale. Pues muy bien. Tiramos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues. Voy a convertir a este en ingeniero. No. En. Si eso es en ingeniero. Perdón. En esto. Para quitarme el robot uprising. Vale. Con estos tres de táctica. Voy a matar. Voy a matar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y me sobraría uno. Porque son cinco. Y con este. Pues no hago nada. Fundamentalmente. Así que ya está. Siguiente. Joder. Fuego amigo. Fuego amigo. Me la ha liado esta carta. Fuego amigo. Inmediatamente. Manda todas las unidades de táctica. A la enfermería. Y entonces descarta. O sea. A tomar por saco. Magnífico. Lanzo el dado. Bueno. No hace falta que lance el dado. Y ahora vuelvo a lanzar estos. Joder. Tres laditos. Dos. Y dos. Se me bloquean. Bueno. Por suerte. Me ha salido un médico. Por lo que puedo recuperar para la siguiente esta. Pero. Esta es la cosa chunga. Interceptor. Menos uno de casco. Tiene pinta. De que. Efectivamente. Con un tres. Menos uno de casco. Bueno. Que se lo come el escudo primero. Bueno. Lanzo. Vamos a ver. Que tenemos por aquí. Pues tampoco una maravilla. Bueno. Con este. Bajo este uno. Este le voy a bloquear. Con este subo este de vida. Y con este. Pues no hago nada. Y don panic. No pasa nada. Lanzo el dado. Cuatro. Bueno. No se para que lo lanzo. Porque no hacía falta. Una carta. Eso es. Vale. Con estos dos. Recupero estos dos. Con este. Pongo ahí uno. Para que no me haga efecto. Y levantamos una carta. Dos. Menos uno de casco. Y manda una unidad a la enfermería. Y así sale. Bueno. Pues. Un cuatro. Un tres. Pues casualidad ha salido un tres. Así que menos uno de casco. Y una unidad a la enfermería. Vamos a ver. Joder. Se bloquean dos. Aquí arriba. Con este quito esta amenaza. Con este no hago nada. Y con este voy a recuperar escudos. Vale. Pandemia. Con un uno mandamos una unidad a la enfermería. Y nos lo tiene que resolver un médico o un científico. ¿Vale? Uno de estos o uno de estos. Para quitarnos esta carta. Lanzamos un cinco. Un cinco menos uno de casco. Ahí. En el tres. Epa. Este está en la enfermería. Vale. Veamos. Vale. Convierto a este en esto. Y hago tres ataques. O sea. Una. Dos. Y tres. Y con este recupero a este. Levanto uno. Impulsar moral. Con un seis. Devuelvo todos los dados de. De amenaza. Bueno. Me devuelvo todos. Pero bueno. No me sirve para mucho. Ahora mismo. Lanzo el dado. Cuatro. Cuatro. Hace uno de daño. Uno de daño. Aquí. Seguimos. Tiro todos los dados. Menos uno que está en la enfermería. Mira. Pues con este. Epa. Hostia. No se que ha salido aquí. No se que ha salido aquí. Voy a volver a tirarlo. Pues seguro que era mejor el otro. Pero bueno. Con este recupero a este. Y. Jajaja. Mira. Con. Con este. Me voy a quitar la pandemia. Y con estos tres no puedo hacer absolutamente nada. Porque tengo el casco a tope. Así que. Fuera. Cojo uno de estos. Joder. Nave. Nave nodriza. No flagship. Menos tres de casco. Si me atiza. A ver. Pues un cinco. Pues efectivamente. Menos tres. Uno. Dos. Tres. Y este también se activa. Uno. Bien. Me están dando pa'l pelo. Así de primeras. A ver que me he sacado. Un dado bloqueado. Madre mía. Bueno voy a usar este para quitar este de aquí en medio. Voy a usar un comandante. Para subir los escudos con este. A tope. Y. Y voy a usar. No sé qué hacer. Sí. Voy a usar este. Para matar esta. Y ya está. Y nos quedamos como estamos. Levantamos una de amenaza. Vaya. Menos uno a la. Vale. Me destruye los escudos temporalmente. Pues estupendo. Magnífico. Magnificent. Muy bien. Vale. Y tiro el dado de amenaza. Un cuatro. Como no. Tres de casco. Buah. Estoy medio muerto ya. Y baja esto. Tengo que cargarme esa flagship como sea. Tengo que subir ahora los escudos. Los escudos no puedo. Tengo que subir. No sé. No sé. A ver qué sale. Buah. Ahí se me bloquean dos. Estupendo. No me sale ningún. Ah mira. Vale. Me ha salvado eso. Con esto. Subo este uno. Con el médico cojo uno de estos. Y con este. Voy a quitar la nebula. Y me viene el escudo pero me viene a cero. Tenía que haber. Esperado asignar este. De hecho lo voy a hacer ahora. Vale. Porque así recargo los escudos. Aunque me atice la nave nodriza. Vale. Piratas. Espaciales. Lanzo al lado. Cuatro. Como no. Tres. Un, dos, tres. Y ya está. Nada más por suerte. Bueno. Otro que se bloquea. Recargar escudos del tirón. Voy a atacar. A esta. Tres. Uno. Dos. Y tres. Baja la nave nodriza. Uno. Que me está haciendo bastante daño. Y voy a ponerla aquí. Para que no moleste. Esta ronda. Un caza. Menos uno de casco. Bueno. A ver que pasa. Cuatro. Pues justo que me da. Que me va a pasar. Que me da. Pero me he librado de eso por lo menos. Lanzo al dado. Vale. Con el médico. Voy a recuperar un dado de estos. Con este voy a subir aquí. Con este subo todos los escudos. Que básicamente es uno. Y con este me lo bloqueo ahí ese. Cogemos una carta de amenaza. Un corsario. Que hace dos de daño. Si me da. Ha salido un uno. Con un uno no pasa nada. Guau. Libradita. Vale. Recupero todo. Lanzo a dos. Se me bloquea otro aquí. Vale. Vamos a ver. Mira con un comandante. Voy a convertir al otro comandante. En. Esto. Y voy a atacar la nave nodriza. Que son tres. Uno. Dos. Y tres. Fuera. Y con esto. Contra el corsario. Para que no me haga daño esta ronda. Otro caza. Ahí tenemos. Ya. Sale un seis. Mira. Perfecto. Devuelve todos los. Los dados estos. Y entonces descártala. Perfecto. Muy bien. Y no pasa nada más. Perfecto. Me habría hecho el corsario daño. Pero. La voy a echar fuera por joder. De poco me ha servido. Ya vuelven aquí los dados. Pues voy a usar un médico para traer esto. Y. Voy a usar el comandante. Y. Para convertir a este en un atacante. Y quitarme. Voy a bajar el. 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 Corsario uno. No. Voy a quitarme un fighter de estos. Y este. Bloquea el corsario. Venga. Sacamos una carta de amenaza. Pájaro de guerra. Joder. Tres de daño. Ignora escudos. Madre mía. Buena hostia. Como me de. Cinco. No me da. Menos mal. Adelanto dados. Vale. Directamente este. Contra el pájaro de guerra. Este. Cojo. El dado de. Esto estaba en cuatro. El dado de amenaza. Y de estos que hago. Mira. Con el comandante. Voy a convertir este dado. En ingeniero. Para subir esto un puntito. Y con este. Bloqueo el corsario. No tiene mala pinta. Vamos a ver qué pasa aquí. Existencialismo cósmico. Tiene que ser completada. Antes de asignar cualquier otro científico. Vale. O sea que tenemos que asignar aquí. Un científico. Si o si. Lanzamos el dado. Un dos. Me hace uno de daño. Muy bien. Vale. Vale. Bueno. Pues asignamos el científico. Aquí. Para quitarnos esto de encima. Para empezar. Cogemos este. Convertimos un ingeniero. En uno de táctica. Y con estos dos de táctica. Hacemos tres. O sea. Uno, dos y tres. Todo fuera. Ahora. Con este ingeniero. Subimos uno. Este track. Y con este. No hacemos nada. Porque no se puede hacer nada. Asaltantes. Menos uno de escudo. Ignora. Menos uno de casco. Ignora los escudos. Vale. Vamos a ver. Lanzamos el dado. Un cinco. No pasa nada. Estupendo. Bueno. Bueno. Va bien. Va bien la cosa. Lanzamos los dados. Se me bloquea este. Bueno. Con el médico. Directamente. Lo recupero. Eh. Qué más puedo hacer aquí. Bueno. Voy a recuperar escudos. Por hacer algo. Y este lo voy a bloquear así. Y con este. Convierto este ingeniero. En uno de táctico. Y bajo. Un pasito. Este de aquí. Destruye. Destroye. Destructor. Menos tres de casco. Ojo. Se viene. Seis. Menos mal. Vale. Pues no pasa nada. Recupero todo. Y lanzo otra vez. Bueno. Dos bloqueos aquí. Voy a coger este médico. Para desbloquear uno. ¿Y qué hago con tres ingenieros? Pues absolutamente. Nada. No puedo hacer nada. Y sale una de Don Panic. Vale. Pues. Es magnífico. Lanzo. Mira. Con este médico. Voy a quitar este de aquí. Me han salido tres de táctica aquí. Que con... Vale. Con dos me vale. Uno. Dos. Y tres. Y con este comandante y este. Pues mira. Lo voy a convertir en médico. Y voy a descartar esta. Voy a mirar cinco cartas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y a ver qué hay por aquí. Coño. El meteorito va a venir ahora. Una de Don Panic. Bueno, bien. A ver. Esto no sirve nada mucho. Si te dejase recolocar o algo. Pero bueno. Vale. De hecho pues nada. El meteorito. En el cuatro. Bueno. Meteoroide. Pone ahí realmente. Lanzo el dado. Y justo sale uno. Venga. Baja. Esta no hace nada. Pero cuando se destruya me quita cinco de casco. Lanzamos. Bloqueados estos dos. ¿Y qué tenemos? Bueno pues. Voy a usar este comandante para. Convertir a este. En esto. Y así bajamos tres. Uno. Dos. Y tres. Me la quito de encima. Y me quita cinco del casco. Vale. Pero bueno. Me la quito de encima. Y este pues nada. Si hubiese sido un. Ah. De hecho. Bueno. Creo que era uno de estos verde. Podía haber cambiado a este. Bueno. Es igual. Ya. Me aguanto. Haberlo hecho. Haberlo pensado antes. Vale. Levantamos una carta de estas. Bucle temporal. Todas las amenazas recuperan uno de. De vida. Bueno. No hay amenazas. O sea que es estúpido que tire. Justo recuperarían uno de vida. El meteorito. El meteorito. Vale. Pues tiramos. A ver si sale un científico. Bien. Científico. Directamente. A recuperar escudos. Porque nos han jodido antes. Con este. Recupero un dado de aquí. Con este. Recupero esto. Y con este. No hacemos absolutamente nada. Seguimos. Don Panic. La de Don Panic. Que habíamos visto antes. No. Bueno. No hace falta que lancemos. Así que ya está. Recupero. Tiramos todos los dados. Se bloquea otro. Mira. Con estos dos. Recupero estos dos. Y con esto. No hago nada. Viento solar. Menos cinco de casco. Si sale. Y dos. Eh. Descarta. Lo voy a dejar. Bueno. Aquí. Es que no tiene vida. Realmente. Lo voy a dejar por aquí. Aquí abajo. Venga. Ya está. Ahí no se ve. Bueno. Lo voy a dejar ahí. Sin más. Tiro el dado. Seis. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver si nos quitamos de encima. El Time World PSN. Joder. Con esta. Recupero uno de estos. Mira. Pues con este. Hago este científico. Y con estos dos científicos. Los asigno aquí. Y me quito de encima esto. No es que me haga nada ahora. Pero bueno. Por si acaso. Levantamos una amenaza. Destraído. Lo dejamos ahí. Vale. Y si sale esta. Si sale esta. Nos devuelve el dado. Y sale un. Seis. No pasa nada. Así que nos quedamos sin el dado. Se bloquea este. Y aquí tengo esto. A ver qué hago con esto. No vamos mal. Pues nada. No voy a hacer nada. Levanto una amenaza. Un Scout. Un Scout. Si no pierde. Si pierdes. Eh. Casco esta. Ronda. Pierdes uno adicional. Vale. No voy a perder nada. Es un dos. Ostia. Pues si. Cinco de Hull. Pues cinco de Hull. Así. Y pierdo uno adicional. Gracias. Al coño. El Scout. Bien. Estupendo. Tiro. Vale. Este Capitán. Lo voy a convertir. Va a convertir. A este. En científico. Para recargar todos los escudos. Vale. Voy a ponerlo a tope. Y este médico. Lo voy a asignar aquí. Para. Para quitar a uno de ahí. Porque si no. Nos van a hundir en la miseria. Joder. Caza recompensas. Esto hace bastante daño. Esta hace bastante daño. Y sale un uno. Precisamente eso. Destruye todos los escudos. Y uno de casco. Y como he perdido casco. Pues uno adicional. Bueno. Se está poniendo turbio a la cosa. Buah. Y sale una amenaza nueva. Estupendo. Bombardero. Menos uno. Bah. Madre mía. Madre mía. Bueno. Pues con este recargo los escudos. Y con este recargo uno de casco. Y tengo que levantar otra. Piratas espaciales. Venga. Que corre al ron. Buah. Que catástrofe. Un uno. Destruye todos los escudos. Y menos uno de casco. O sea que. Esto que he hecho. Para nada. Y por suerte. Ay. Como he perdido uno. Pues. Buah. Buena liada. Se está preparando ahora de repente. Vale. Bueno. Mira. Recupero escudos. Con un comandante. Convierto al otro comandante. En dado de táctica. Y ataco. Tengo tres de ataque. Pues uno. Dos. Y voy a bajar. Este. Vale. Y con este. Lo voy a poner ahí. Para defenderme de esa. A ver que sale. Madre mía. Crucero de asalto. Cinco. Pero bueno. A ver que sale aquí. Cinco. Cómo no. Dos de casco. Bueno. No ha salido mal. No ha ido mal. Por lo que podría haber sido. Ah. Y como pierdo. Pierdo uno extra. Perdón por el scout ese. Vale. Se queda uno bloqueado aquí. Recupero otra de los escudos. Estoy luchando por tener los escudos altos. Y me está pasando esto. Vale. Gano uno de casco por aquí. Este lo recupero con el médico. Y con este puedo bloquear una. Pues este otra vez. Madre mía. Liadita. Bombero. O sea bombero. Bombardero. Bombardero. Menos uno de casco y mandas uno a la enfermería. Joder. Magnífico. A ver. Tres. Por fin este me lo devuelven. Pero me hace dos de daño por aquí. Y como he perdido uno de casco. Pierdo uno adicional. Bueno. Por lo menos me han devuelto el dado que me han quitado. Y vuelvo a tener todos. A ver si podemos hacer daño ahora. Joder. Vale mira. Este es para recuperar escudos. Que estamos recuperando perdiendo escudos todo el rato. Este. Voy a convertir al comandante. En este. Y con este comandante. Voy a convertir a este. En esto. Y tengo tres dados de táctica. Que son cinco golpes. O sea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Me estoy arriesgando con esa bounty ship. Bastante. Pero bueno. Mercenario. Si no se activan esta ronda amenazas. Menos dos de casco. Buah. Vamos a ver qué pasa. Un seis. Menos dos de casco. Se han activado amenazas. Así que nada. Venga. Cargamos escudos. No se si cargar escudos. Si. Cargamos escudos. Cargamos casco. Tres. Con este comandante voy a convertir a este. En eso. Y con este. No voy a hacer nada. Un caza. Yepa. Seis. Menos dos de casco. Se han activado amenazas. Así que fuera. Venga. Va a estar difícil esto. Bueno. Se bloquea aquí uno. Un comandante que voy a convertir a un médico. En táctico. Va a tener. Dos. Pero no los voy a usar de momento. Voy a usar el enfermero para quitar este de aquí. Y voy a usar a este. Para el bounty ship. Bueno. Espera. Antes de usar este voy a usar estos. Que son tres. Pues uno. Dos. Y vamos a ir bajando el bounty ship. Que nos está haciendo bastante daño. Y el bounty ship. De hecho. Lo pongo con ese A. Venga. Highjackers. Secuestradores. O algo así. Vale. Pues. Lanzamos. Un uno. Nos han activado amenazas. Así que. Menos dos. Perdón. No menos uno. Menos dos. Dejado. Vale. Vamos allá. Seguimos. Y aquí se bloquea. Estos dos lados. Estupendo. Voy a con uno de estos a recuperar cuatro de vida aquí. Con este recupero todo el casco. Y con estos dos. Pues vamos al bounty este. Y. Me da un poco igual. Sí. Me da lo mismo. Pero bueno. Vale. Cañón orbital. Menos dos de hull. No puede ser dañado. A menos que sea la única amenaza. Buah. Épico. Este de aquí. Cuatro. Ala. Cuatro de casco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Por esas dos. Venga. Venga. Con estos dos enfermeros. Recupero estas dos. Y no puedo hacer mucho. Y con este. No puede ser dañado. Pues bajo el bounty ship este. Y con este no hago nada. Buah. Qué liada. Lataforma de escudos. Protege a todas las amenazas externas. Se está poniendo bastante turga la cosa. Cinco. Dos y dos. Cuatro. Dos y dos. Estamos muertos. Vale. 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 No pasa nada más. Buah. Pero tengo que eliminar un montón de cosas. Joder. Es que me cago en diez. Estas putas mierdas que salen. Pues voy a usar este. No, no. No. Uso este capitán. Va. Es que si no subo los escudos estoy jodido. No. Voy a subir los escudos. Vamos. Y voy a hacer tres de ataque. Con este no hago nada. Tres de ataque. Uno. Dos. Y tres. Sacamos. Bueno, no hay. Así que hay que colocar a estos. Esta es ya la. La nave final. Es que ni cabe, ¿no? Va a tener esto. Va a tener esto así. Cuatro. Y tres. Va a ser un drama. Va a acertar esto. Dos. Menos dos de casco. Y tengo que lanzar al lado dos veces. Vale. Y lo lanzo otra vez. Dos. Menos dos de casco. Tres. 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 Pues uno para esto. Tres. Tres. Este dado para subir uno de aquí. Y esto para protegerme. No tengo otra cosa. Me protejo de que tiran dos veces el dado y... Y esta. Por si acaso, no sé. A ver. Un dos. Pues esta me hace daño. Menos dos de casco. Y ya está. No puedo hacer más. Estoy aguantando, no sé cómo. ¡Hala! Ah, bueno. No salen amenazas, pero me bloquean los dados. Vale. Solo tengo un ataque. Pues este ataque se va a ir para este. Y ya está. ¡Buah! Estoy medio muerto, chaval. Un seis. Me han dado una unidad a la enfermería. Y tengo que destruir este. Porque es el alboros. Es la nave final. Un seis. No pasa nada más. Bueno, sí, que tengo que lanzar otra vez el dado. Un tres. Esta. Menos dos de casco. Y otra. Menos dos. ¡Buah! Estoy más muerto que muerto. ¡Epa! Que aquí hay una unidad. ¡Joder, tío! No se hagan más amenazas, pero aquí está molestando. Y esta y esta. O sea, qué mierda, tío. Una de ataque. Pues quito esta. Aunque de poco me sirve. Tengo que lanzar al lado dos veces. Estoy más muerto. Cuatro. Dos de casco. Y dos. Cero. Se acabó. Por estas dos. No he podido hacer más. No he podido hacer más. Muerto. Antes. No he podido hacer más. Ahora a recoger. Quatro. 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 Tempos va.